Dime por qué tienes carita plena ¿Qué tienes mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre, lo que a ti te pasa Cuéntale a tu padre, reina de mi cabeza Tu padre, la pobre, no sé dónde estás Dime lo que quieres, dime lo que quieres Dime lo que quieres, dime la verdad Mi niña lula, mi niña lula Mientras que viva tu padre la cava Mi niña lula, mi niña lula Mientras que viva tu padre la cava ¡Ajá! Mi niña Lola... La que viva tu padre Jardá de tu color... Mi niña Lola... La que viva tu padre Jardá de tu color... ¡Ale, Amé! ¡Ale! ¡Ale, Amé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!